Hola a todos, les saludamos de la compañía ZC Mayorista, el instructor autorizado para el Ecuador de la línea Segurimax, señalética y iluminación de emergencia LED. El día de hoy vamos a presentar los productos que tiene la línea, empezando por la línea económica para un sector micro-pymes que necesita tener la iluminación de emergencia en sus oficinas. Luego la línea comercial, que también tiene los equipos de 200 y 400 lúmenes de iluminación de emergencia LED. La línea industrial y el equipo top, que es el equipo IP65, que ustedes pueden ver, que puede abarcar principalmente para zonas de bodegas o empresas industriales. La señalética, porque nunca puede faltar multiuso, porque vienen muchas placas pegables en cada una de las iluminaciones. Los equipos con sensor de movimiento. El kit de emergencia es de 90 watts. Los equipos en potable, principalmente para zonas de cuarto, zonas de niños, que necesitan tener iluminación cuando se va la energía eléctrica. Y los equipos LED de 30, 60, 90 LED, que le ayudan mucho para zonas de corredores, zonas de pasillos, principalmente en centro comercial o en edificios. Todo esto lo tenemos disponible en ZC Mayoristas.